No mereces todos los sacrificios que yo he hecho por ti, ni siquiera mereces el cariño de tu hermana, te lo he dicho más de mil veces, son tan iguales por fuera y tan distintas por dentro. No cabe duda que es verdad. Ay, señorita Santa Regina, no se parece en nada a su hermana. Absolutamente en nada. Güerita, ¿qué tienes, hija? ¿Qué te pasa? ¿Te sientes malo? ¿Qué es lo que te sucede, mi hija? Cuéntame, cuéntame, ¿qué te pasa? Tú jamás me has ocultado nada. Nana, me comprometí con Federico. ¿Qué? Pero si tú no lo amas, ni lo amarás jamás. Pero, mi niña, ¿pero cómo pudiste hacer eso? Por mi padre, mamá. Tuve que hacerlo por él, para salvarlo. Ustedes quizás ya lo conocen. Juan de Dios San Román Montes de Oca. Mi primo hermano. Juan es hijo de María del Rosario, hermana de mi madre. Tanto es mi primo. ¿De aquella... de aquella pobre mujer la que murió de amor? Padre, ¿es cierto eso? Él es hijo de la mujer a la... la que usted amó tanto. Y a la que odió tanto. Pero se no descansó hasta verla muerta. Eso no es cierto. Yo amaba a María del Rosario. Hubiera dado mi vida por ella. Pero ella no lo amaba a usted. Porque estaba enamorada de mi padre, un sencillo pescador. Usted lo persiguió hasta haberlo destruido. ¿O acaso va a desmentirme? Por favor, mantengamos un espíritu cordial con respeto a Regina y Federico, que están celebrando su compromiso. Juan. Se comprende tu dolor y el resentimiento que guardas, pero este no es el mejor momento de expresarlo. Te suplico, nos acompañes a comer para no amargarle este momento a Regina. Pero es que... Por favor, Juan, mi padre tiene razón. Acompáñanos y siéntate con nosotros, con tu familia, a comer. Gracias, Renato. Lo acepto por ti, por tu padre y... Bueno, adelante. Pasa. Pasa. Gracias, Renato. Bueno, gracias. Bien, de cualquier forma, yo quiero aprovechar este momento para desearle la mayor de las felicidades a la futura pareja. Muchas felicidades en su matrimonio, señorita Regina. Vaya, 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 vaya. Así que la señorita Santa Regina se nos casa. Caramba. Con ese carácter tan fuerte y se dejó convencer para casarse con Federico Martín del Campo, con ese pipejo. Por favor, Juan. Yo lo hago por la salud de mi padre. ¿De su padre? Claro, su padre. Los hijos estamos obligados a sacrificarnos por los padres. Usted mejor que nadie lo sabe. Escúcheme bien. Escúcheme con mucha atención. Una cosa son los padres y otra cosa muy diferente es el chantaje. No se deje engañar. Su padre la está utilizando. No lo permita. No se case. Sobre todo sin estar enamorada. La iglesia lo dice hasta que la muerte lo separe. imagínese. Usted se va a casar y después se va a morir sin conocer el verdadero amor. No se case. No lo hagas. Ahora, discúlpenme, pero tengo que ir a la finca. Regina no aceptó casarse con Federico. No, no, perdóname, perdóname. Es que, qué buena suerte tiene, ¿no cree? Opino lo mismo. Opino lo mismo. Bueno, me tengo que ir para defender a Regina de la furia de su padre. Rodrigo deseaba emparentar con la familia de Federico. quien seguramente estará furioso y dispuesto a cualquier cosa con tal de lavar la frente. Sobre todo porque Federico Martín del Campo proviene de una familia de arbolengo. Señor, esto le va a ayudar con ese problema. Un suelto. Qué buena suerte, Gabriel. Nos vemos más tarde. Don Noel, permítame acompañarlo por favor a la finca de los Montesioca. Es que no puedo esperar a ver la cara de Rodrigo Montesioca. Cuando sepa qué hace de Alimeña es Federico Martín del Campo. Me enamoré de ti.